Compadécete, mujer De este joven que te ama Y que te ha venido a ver Que te ha venido a ver Desde tan lejos tierras Y esta pasión Que mi corazón reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Valía más que se muriera Valía más que se muriera Y no dejara mi amor pendiente Y esta pasión Que mi corazón reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Que bonita chaparrita Valía más que se muriera Valía más que se muriera Y no dejara mi amor pendiente Y esta pasión Que mi corazón reciente Ha sido de llorar Ha sido de llorar Llorar y suspirar Va, 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 va Espera